Thor vs Big Varda. ¿Quién ganaría? Un nuevo dios contra el dios de Asgard. Por un lado tenemos a Thor, dios de Asgard, portador de Hermione. Thor posee fuerza por encima de las 100 toneladas, además de resistencia y durabilidad. Su martillo le otorga control del clima, vuelo y los rayos. Posee gran conocimiento en combate cuerpo a cuerpo y puede abrir portales. Por otra parte se encuentra Big Varda, perteneciente a la raza de los nuevos dioses de Apocalypse. Posee resistencia y durabilidad, fuerza por encima de las 100 toneladas. Está duramente entrenada en el combate cuerpo a cuerpo y posee velocidad y agilidad sobrehumana. En un enfrentamiento con Thor la pelea estaría algo pareja. Thor debido a su personalidad en un inicio no pelearía con todo. Pero creo que Big Varda estaría preparada para obligar a Thor a dar un buen combate y a utilizar más de su poder. Ambos tienen experiencia y ambos se han enfrentado a enemigos extremadamente poderosos. Pero creo que esta batalla se la llevaría el dios del trueno. Debido a que ha permanecido más tiempo en batalla y debido a sus reservas de poder. Inclinando la balanza a su favor.